Pero por lo menos puedo saber qué es lo que te tiene mal Mi casamiento, mi bendito casamiento No te entiendo, Julián, no te entiendo ¿Acaso no te querés casar? Sí, pero no presionado, no de esta manera Yo pensé que me la sabía toda, Pancho Pensé que casarse a las apuradas era cosa de idiota Pero no, resulta que ahora me tocó a mí Y me cayó como un balde de agua Te juro que recién ahora estoy reaccionando Julián, oíme, Julián ¿Vos estás segura de querer casarte con Norma? Porque si no es así, es mejor que se lo digas ahora Fue espantoso La vieja esa gitana no se fue hasta que no habló con Palomar Y el joven ese... ¿Qué joven? Ese muchacho que creo que es el nieto de la vieja Bueno, ese se volvió loco Se agarró a trompadas con Julián y con el pobre Ovidio Mira, fue un momento terrible Pero, Hilda, ¿Panama qué hizo? Bueno, ella bajó, habló con la mujer y... Yo me sentí tan angustiada Porque tenía miedo de perderla otra vez Pero, por suerte, Dios me escuchó Hola Hola, querida Permiso, Hilda Paloma Los sándwiches de milanesa estaban riquísimos Lástima que me los tuve que comer sola, ¿no? Perdóname, soy una tonte Me olvidé por completo Podemos dejar el picnic para otro día, ¿sí? Tenés los ojitos tristes ¿Qué te hicieron? Se me perdieron... Cinco años de mi vida Y no los puedo encontrar ¿No te parece motivo suficiente, Rudy? Se perdieron Se me perdieron No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Por qué tu madre no la agarró de los pelos y la trajo? La tenía ahí, al frente chulo Y la dejó que se quedara en ese lugar La dejó ahí Ay, Esteba, cálmate, por favor Si tú mismo me dijiste que te tuviste que agarrar a las piñas con dos tipos Para traértela Entonces, ahora pretende que la pobre anciana de mi madre se la traiga Es ella la que no quiere venir Es ella Yo creo que deberías olvidarte de esa muchacha de una buena vez Es una desagradecida Déjala que se pudra viviendo en ese palacete Ahora que sabe que es millonaria debe andar con la nariz bien parada Seguramente nosotros somos poca cosa para ella No importa un comino lo que piense ella de nosotros Es gitana Y si es necesario que la golpee y le remueva el cerebro adentro Para que vuelva a ser como antes, lo hago A quien hay que romper el cerebro es a ti Dame un cigarrillo, por favor ¿Eh? Cigarrillo, por favor ¡Ey! ¡Pero Esteban! Dios, qué malaria ¿Te pides un cigarrillo y se va rajando? Sí, con la señora Dora Visconti, por favor De parte de un amigo, dígale que es urgente Vamos, pero vamos un poco No quiero ¿Pero qué te está pasando? Yo también que te quiero Terminada, terminada ¿Puede saber de qué están cuchicheando ustedes? Sí, bueno, estamos hablando de asuntos del taller ¿Y desde cuándo los asuntos del taller se hablan en secreto? ¡Colia! ¡Colia! Decirle amor desde cuándo hablamos No le hagas caer, está loco Está loco, loco Está bien, está bien Te vamos a decir la verdad Realmente no hablábamos del taller No hay que ser muy viva para darse cuenta Estamos hablando de una chica muy especial Si seguís hablando, te parto los dientes Resulta que Esteban está apurado en cenar ¿Querés cenar? Terminada Una chica que yo le presenté Me imagino qué tipo de chica le presentaste Una loca seguramente Y por supuesto no gitana No, no, por favor Tío, ya está bastante grande De vez en cuando se puede dar sustito, ¿no? Terminala, ¡Colia! Terminala Pancho Evelia ¿Cómo le va? Tanto tiempo Parece que la dejaron sola Sí, ya viene Corina Ah, bueno, entonces me voy a dar una ducha, ¿eh? Permiso Sí, por supuesto Hasta luego Hola 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 Bueno Ahora sí te escucho Se trata de un asunto muy delicado Tu padre está muy mal Evelia Qué raro verte por aquí ¿Cómo estás, Adriano? Bien Te confieso que me hubiese gustado venir solo de visita Evelia me comentaba que papá está muy mal Sí, sí Ya sé, ya sé, sí Papá está muy mal No voy a confiar más en vos Pero, ¿por qué? Porque me prometiste que ibas a ir al médico Si mañana mismo no pedís hora Yo te voy a llevar Y te juro que te llevo de las mechas Así te tenga que dejar pelado No, no, no Llévame de los brazos, de las uñas, de los dedos, de las patas, de lo que quieras Pero de las mechas, no No, no, no Si a mí me cortan el pelo, me muero Ay, Dios No, ¿qué por qué? No, Paloma ¿Qué? ¿Por qué te reís? Paloma, si alguna vez me ves pelado Es porque estoy muerto Come, anda Come, que necesitas mucha fuerza para esta noche Perdóname, mi niño, no tengo hambre Es hora de que me vaya Debería darle vergüenza Lo que va a ser Que Dios te perdone Suerte, Pimpollo Mío Dara Dara, ¿qué pasó? Dara Querida, ¿qué pasó? Dara ¿Qué pasó? Dara, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me escapé de Isma No quiero volver a verlo nunca más A mi marido nunca más Mama mía ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el dormitorio de Sivinca? ¡Shh! ¿Quién es Sivinca? La gitana. ¡Gracias! ¡Gracias!